Ayer no pusimos, pero podríamos entrar un poquito más para levantar un poco, ¿no? Ale no las conoce, ¿cómo vamos a ir mostrándole la canción de Perú? Ale es nuestro microfonista que está esta semana, no conoce ninguno de los grandes hits de Roberto Nazaro. ¿Ninguno conoces, Ale? ¿Ninguno? No, estás afuera, no podés. Igual para mí hay que poner, antes de que salga Roberto hay que poner una advertencia. Sí, ¿no? Antes tiene que haber una especie de protección que te pegadiza. Sí, alguna cosa. Claro, claro. Puedes cantar esta canción los próximos tres días. Y más también. Sí, sí, más también. Y más también. Mira, acá está. Ale, aquí está robando Lázaro, músico. Esta canción es para el periodista Franco Mercuriali. Escuchá. Vamos de nuevo. Llegas, 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 Franco Mercuriali. No hablas si te olvidas. Más, más periodista. Llegas, llegas, Franco Mercuriali. Entonces, te vas a dormir y soñaste, suena la canción. Ahí va otra. Voy a hacer una canción. Esta canción es para la hermosa Eleonora Pérez Carecí. Venga, venga, venga. Vení, me va. Venga. Ella Eleonora Pérez Carecí. La beba. Ella Eleonora Pérez Carecí. Venga, la beba. Sos tan bonita que Dios te dio belleza y amor. Es esa y amor, es esa y amor, es esa y amor, es esa y amor. Hola, yo soy Roberto Lázaro. Se cambia la remera. A Guido Martínez. Venga, me encanta. Yo estaba bien, profesor. Guido Martínez. Ay, no, quiero un poco, quiero un poco. Tú, predica, acá, que me voy, que canta Guido Martínez. Aquí tiene que grabar una. Ale. Guido Martínez, conductor, tremenda pinta, con tu co-equipe. Soy Roberto Lázaro, músico, y esta canción es para el periodista Juan Butilovski. Butilov, Butilovski. Juan Butilovski. Sonlisa cristalina. Juan Butilovski. Informar con vida. Qué bueno, no, que voy a informar con vida, sí. Campo entreteniendo. Tu habilidad buena vibración. Yo soy Roberto Lazaro, músico. Esta canción para Fernando Molinero, de TN. Fernando Molinero, tan fachero, siempre re-despiartos, tus rublos son un sueño. Fernando Molinero, tan fachero, siempre re-despiartos. Los rublos son un sueño, que canchero, que actitud, gente re-despiartos, la rompe, morinero, salud, salud, morinero, tan fachero, siempre re-despiartos. Te mando a los mis hermanos, tan fachero, músico. Esta canción es para Pabarachi. 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 Pabarachi, a ver. Pabarachi, a ver. Pabarachi. 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 es para Soy Roberto Lázaro, músico, y esta canción es para Lucho Bechio. ¡Epa! Es para mí, antes, enloquecer, Lucho Bechio, Lucho Bechio, Lucho Bechio, Lucho Bechio, Lucho Bechio, Lucho Bechio, Lucho Bechio. Tenemos la de Sebastián Perón y tenemos una más. Y tenemos que hacer un par de programas. Y tenemos que hacer un par de programas. Y tenemos que hacer un par de programas. A Silvia, a Silvia.